Con estos grafitis en las paredes de su casa amaneció Yuli Velázquez, presidente de la Federación de Pescadores de Santander Fede Pesán. Ella a través de estas declaraciones se mostró preocupada ante la situación, pues asegura que meses anteriores la señalaban de ser parte de otra organización. Es que son dos cambios bien bruscos. Primero, hace unos días atrás resalen unos panfletos donde nos tildan de colaboradores de la guerrilla y ahora entonces este tema con Clan del Golfo. Entonces uno queda como que qué está pasando acá. Es ya deber de la autoridad competente pues empezar a indagar todo y a mirar todo qué es lo que está pasando, quiénes son los que están detrás de todo esto frente a ese mensaje que dejan en la pared y escriben en la pared de la casa en la cual pues realmente eso altera los ánimos de cualquier persona y más en los procesos que nosotros pues nos encontramos como Fede Pesán. Entonces el llamado se lo hago a la policía que por favor tomen cartas en el asunto y empiecen a indagar todo los que realizaron esa escrito en la pared. Cabe señalar que Velázquez ha venido denunciando insistentemente en la celeridad de la investigación de la muerte de especies acuáticas y asimismo de la protección de las fuentes hídricas. En estos momentos digamos yo cuento con mi esquema de seguridad pero más que un esquema de seguridad es tener uno la tranquilidad de saber quiénes son los que están detrás de todo esto. Para eso realmente es lo que nos interesa que la policía pues se encargue de investigar quiénes son los que están detrás de todo esto porque es que ya no basta con tener un esquema de seguridad. Un líder ambiental, un líder social tiene derecho a su libre expresión a realizar su trabajo pero tienen que haber unas personas que les está incomodando el trabajo que venimos desarrollando. Entonces ya es deber de la autoridad competente pues empezar a indagar quiénes son los que están detrás de todo esto. Esta líder barranqueña le hace un llamado contundente a las autoridades para que investiguen este hecho que pone en riesgo no sólo su integridad sino también la de su familia.